Las estrellas brillarán en el clásico tapatío de los cuartos de final de ida del clausura 2023 de la Liga MX, que se disputará este jueves en el Estadio Jalisco. Tanto el conjunto del Atlas como las Chivas de Guadalajara cuentan con jugadores destacados que prometen hacer del partido una emocionante batalla futbolística. En el equipo local, el Atlas, se encuentran tres jugadores clave que podrán marcar la diferencia en el cotejo. El primero de ellos es Julián Quiñones, quien fue el segundo máximo goleador del torneo, solo superado por Henry Martin. El colombiano ha sido el eje del ataque de los rojinegros gracias a su velocidad, habilidad en el regate y gran posicionamiento en el área. Su capacidad goleadora lo convierte en un peligro constante para las defensas rivales. Otro jugador a seguir en el Atlas es Ozil Herrera, una de las revelaciones del torneo. Su desequilibrio y habilidad para jugar en la banda le han valido un lugar en la selección mexicana. Con su velocidad y capacidad para generar jugadas de peligro, Herrera puede ser determinante en el desarrollo del partido. Por su parte, el delantero argentino Julio Furch estará de regreso tras perderse el duelo de repechaje ante Cruz Azul debido a una expulsión. Furch es un jugador experimentado y letal frente al arco. Su presencia en el ataque del Atlas seguramente generará problemas a la defensa de las Chivas. En el equipo de las Chivas de Guadalajara también hay jugadores destacados que podrán inclinar la balanza a su favor. Alexis Vega, a pesar de haberse perdido varias jornadas por lesión, ha sido el mejor jugador del rebaño sagrado en este torneo. Aporta velocidad, desequilibrio y gol al equipo, convirtiéndose en una pieza fundamental en el esquema de Belko Paunovic. Roberto Piojo Alvarado se ha consolidado como una pieza clave en el once titular de las Chivas. Es el jugador que más golos gana del equipo y además aporta asistencias de gol. Su habilidad para batir rivales y generar juego desde la banda será fundamental en el clásico tapatío. Finalmente, Víctor Pocho Guzmán se ha convertido en un líder natural y uno de los bastiones del equipo rojiblanca. Además de su aporte en la creación de juego, Guzmán ha demostrado ser un jugador capaz de llegar al área rival y marcar goles desde la segunda línea y jugar de delantero centro cuando se le ha requerido. El clásico tapatío de ida de los cuartos de final del Closada 2023 de la Liga MX promete ser un partido emocionante en el que estas estrellas tendrán la oportunidad de brillar y marcar la diferencia. Los aficionados esperan un espectáculo lleno de emociones, goles y rivalidad. Será un duelo en el que cada equipo busca imponer su juego y avanzar en la lucha por el título del torneo mexicano. Para más información visita clarosports.com Gracias. 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 Gracias.